Estamos solicitando una reunión para el día de mañana miércoles 11 de mayo a las 8 de la noche en las oficinas del Consejo Ciudadano porque sabemos que la obligación no es únicamente del presidente sino también de sus regidores y esta obligación pues es una responsabilidad compartida que queremos trabajar estos temas de seguridad. Ya tenemos nosotros un pliego petitorio el cual se va a entregar el día de mañana y pues queremos obviamente expresar como presidentes de organismos y como organizaciones cuáles son los puntos que han estado afectando al municipio en materia de seguridad. Los índices tan altos que se han registrado en esta materia de inseguridad en los últimos días y es por eso que el día de ayer se llevó a cabo esta reunión con todos los organismos representativos del municipio. Bueno, la petición que entregamos el día de hoy es que el día de mañana estamos citando amablemente y respetuosamente tanto al presidente municipal como a los regidores del municipio. Así también estamos haciendo llegar esta petición al diputado federal Rubén Garrido, a la diputada local Lisette Sánchez y al diputado local Víctor León Castañeda. En ese sentido los organismos... Creemos que este tema es muy importante y que se debe de tomar con la seriedad que se debe. No podemos estar jugando y mucho menos con la seguridad de un municipio. Pues hemos visto los índices que se han cometido ya en los últimos días, lo que se suscitó el viernes para amanecer sábado que fue algo muy trágico en el municipio. Entonces no queremos que también la gente empiece a tomar medidas por su propia mano. Queremos respetar el Estado, que se siga respetando el Estado de Derecho en el municipio. A ustedes les... ...de todos, obviamente la desesperación ante la inseguridad, pues es lo que genera, genera caos. Pero como organismos representativos estaremos en esta reunión para poder tener acuerdos, para poder tener acuerdos que se cumplan en materia de seguridad, los cuales el día de mañana se harán saber. Se puede decir que ahorita va en aumento el robo a casa habitación, también el robo a transeunte, el robo de vehículos y también pues la llamada de extorsión, que la llamada de extorsión ha sido algo que no se ha podido parar o radicar, obviamente va en aumento, pero la llamada de extorsión hasta cierto punto pues es una extorsión telefónica y no tiende a mayores. Aquí lo más preocupante es que ya han atentado pues con la integridad de las familias, ¿no? Eso es lo que preocupa ya de manera directa a toda la ciudadanía y también en muy particular a los representantes de organismos.